Bueno, estamos acá en la Diagonal, donde a pesar de la lluvia, se puede realizar este festival a beneficio de Eduardo, ¿no, Gaby? Exacto, exacto. Hoy dijimos que vamos a encarar como zorrino al tren, así que vamos a ver qué pasa. Y se viene portando, se viene portando el tiempo. Bueno, esto hay que destacarlo, ¿no? Cuando se unen para un bien común, en este caso, un pequeño. Sí, totalmente. Sabemos que es un tema que tanto llega. Y bueno, ya hicimos varios festivales y son grupos, personas separadas, que vienen y se suman. Y bueno, también están los payos hospitalarios, Fusión, como organizaciones. Pero en realidad es un gran equipo, es un gran equipo humano que se sumó a esto. Muy bien, va a haber una cantina también. La cantina es... A ver, contanos. Exacto. Lo que vamos a hacer esta tarde es un... Va a haber todo un número de artistas, locales y de la zona. Viene la 2001. Ya nos confirmó que venían. Y bueno, la idea es que pueda ser un espectáculo gratuito, que lo disfruten todos. Va a haber emprendedores también, que ya están armando. Y la cantina y unos bonos que vamos a vender es a total beneficio de Eduardo. Eduardo Miranda Livio tiene tumor de Wins, cáncer de riñón. Y bueno, está enfrentando un tratamiento que, bueno, lleva mucho tiempo y lleva muchos gastos en sí a la familia para mantenerse allá. Está con sus papás y eso es lo que queremos ayudarles. Que por lo menos no se preocupen de eso y estén atentos al nene y a sus necesidades. ¡Acompañamos con las palmas! A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un ballenato, desesperado, una cortica que yo guardo donde te ir. ¡Y baila! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Suscríbete al canal!